Engel se confesó, se desnudó y conversó con Beatriz Sánchez aquí en las instalaciones de la red. Así es, bueno, un poco lo que comenta o lo que comentó anoche que vamos a recordar con ustedes, básicamente se trata de esta experiencia dura, complicada, para la que seguramente no estaba preparado y es nada más y nada menos y de hecho viene destacado en el diario de las últimas noticias cuando su mujer de 29 años decide quitarse la vida, lo doloroso y lo complicado que es explicárselo a sus hijos, cuatro hijos chicos, ¿cierto? Tener que contarles el por qué, el cómo, ¿no? No sabemos si le contó el cómo, pero finalmente explicarle a sus niños chicos que su madre prefirió no estar al cuidado de ellos, prefirió perder la vida o quitarse la vida, abandonar a sus hijos de haber sido terriblemente complicado, no solo eso, sino, bueno, el proceso a través del cual él tiene que encargarse de los niños y viene hoy, como les decía en el diario de las últimas noticias, cuenta cómo hizo para aprender prácticamente a cambiarle los pañales, a hacerle las comidas, a encargarse a manejar los tiempos, un hombre solo, como tantas mujeres que son madres y padres, ¿cierto? Que producto de algún abandono o que se termina la relación, finalmente tienen que salir adelante con sus hijos solas, dándole ahí trabajando, encargándose de la casa, haciendo las tareas, vistiendo, encargada de las enfermedades, de las comidas, echando pa'lante. Oye, este hombre es tremendamente espiritual, sabemos que es tarotista, por supuesto, se dedica a hacer análisis astrológico, etcétera, y esto también de alguna manera quizás lo ha mantenido parojalmente tocando las estrellas, pero al mismo tiempo muy concentrado y pisando fuerte en terreno firme y absolutamente resuelto con respecto a su historia. Tenemos la tercera parte de este compacto de mentiras verdaderas, aquí en Mujeres Primero. ¿No estás enamorado de Ali hasta ahora? Hasta hoy, la adoro a la Ali, tengo unas conversaciones increíbles con ella. Bueno, cuéntanos un poco más la historia, porque Ali, el año 1980, ella se suicida. Sí, la Ali tomó su determinación el 20 de mayo del 80 y se me fue la Ali, en una cierta parte, porque por otra nunca se fue, siempre se quedó. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo pasó esto? ¿Tú intuías que podía suceder? Yo me quedo grabado con lo que tú comentas cuando se conocieron y cuando tú le preguntaste. Varias veces la Ali me habló de la muerte. ¿Sí? Varias veces la Ali yo pienso que tenía como un amor por la muerte. Un amor por la muerte. Ahora que tengo la ancestrología en el cuerpo, yo pienso que quizás también es una cosa ancestral, que también sus padres venían de la guerra, no sé qué cosas pasaron por la cabeza la Ali. Mucha gente me pregunta por qué se suicidó la Ali, no sé, eso lo tiene que responder ella. Lo único que sé es que cuando yo llegué al lugar donde la Ali estaba muerta, la tomé en brazos, estaba preciosa, te digo que si la Ali era linda, la muerte la hizo 100 veces más linda. Era un ser precioso, la tomé, la estoy viendo así, estaba con un suéter magenta, como el color de tu sillón, y le dije a Ali, si yo tengo algo que ver con esto, ¿qué pasó? Estamos a mano, porque esta cagadita que te mandaste, o sea, yo jamás te voy a culpar, pero tampoco me voy a sentir culpable. Y me sanó eso, fíjate, como que quedamos al ras. Y yo nunca me enojé con la Ali, pero tampoco sentí que ella se enojó conmigo. Nunca, nunca, nunca. Y siempre he sentido que la Ali me apoyó y estuvo conmigo de la forma como ella era, silenciosa. Y me acompañó toda la crianza, los hijos, detrás del velo. ¿Cuántos años tenías tú, Pedro? 28 años, 29 años. ¿Y tus niños eran chiquititos? O sea, puras guaguas. Yo la primera noche que quedé vivo, no sé, mudé a mi hijo como nueve veces. No sabía lo que era una mamadera. Cuando yo llegaba a la casa ya estaba todo listo. No sabía lo que era comprar gas, reuniones de colegio. Tuve que aprender todas esas cosas que de la noche a la mañana no sé cómo lo hice. Cambio de vía completa. Completa. Pedro, ¿cómo fue que te enteraste de la muerte de alguien? ¿Quién te avisa? ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en mi oficina en ese tiempo. Yo tenía un taller de ropa y estaba en mi oficina y me llamaban por teléfono y me fui como dentro de una burbuja. Yo crucé el centro, me acuerdo, como en una burbuja, como que todo el mundo se detuvo. Veía a la gente, pero no escuchaba ruidos, no escuchaba voces, no escuchaba nada. Hasta que llegué a las Torres San Borja donde vivía mi suegro y ahí estaba la Ali, muerta. La tomé, la besé. Y después fueron días muy duros, porque la pareja de un suicidio queda muy mal. La sociedad te culpa. De hecho, ahí están investigaciones, carabineros, y yo quedé al tiro como el culpado. O sea, inmediatamente te interrogan a qué hora estuvo, a qué hora no estuvo, qué pasó. O sea, quedas de primer asesino. Y socialmente, y esto yo lo rescaté hace poco, vea, lo que me pasaron los primeros meses, yo creo que en los primeros siete meses, sentí mucha agresividad de las personas. Como que yo no me podía quejar, no podía decir que triste lo que me pasó, porque me decían, bueno, ¿por qué no la cuidaste más? ¿Se lo decían? Si no me lo decían, me lo hacían sentir. ¿Tú lo sentías? Yo lo sentí. Yo en mí, no. Yo sentía que estaba en paz con la Ali, pero no podía llorar. Una vez me acuerdo que le escribí una carta a una persona que yo amaba. Le dije, estoy desesperado sin la Ali. Me dijo, ¿por qué no la cuidaste? Eso fue todo lo que me respondió. Y me demoré como ocho meses en volver a hacer nuevas redes. Pero de esos ocho meses, yo pienso que vivía en el infierno. Aquí estamos de regreso justamente con las declaraciones fuertes, dolorosas de Pedro Engel.